En el Día del Inventor, los aportes locales buscan mejorar la calidad de vida de una sociedad. Porque el inventor lo que busca es solucionar problemas en bien de la gente. Un buen invento es aquel que sirve. Ahora, hablando de los inventos propiamente, antes que el invento está el descubrimiento, el descubrir la necesidad. Entonces ahí entra el inventor. En el caso de Susana, la única mujer inventora en la provincia, su creación ayuda a la alimentación sana. Nutracéuticos son aquellos alimentos que tienen un componente que lo hace beneficioso, sobre todo para la salud. Y sobre todo que sean ricos. ¿Y sabes cuál es la premisa más importante? Comer sin culpa. Porque, viste, no es comer algo que hace bien y que es horrible. No, la preocupación mía es que sea sabroso y que sea interesante y que haga bien. Esta preocupación surgió, como todo invento, de una necesidad. Y si vos no te alimentás bien de chico y tenés las proteínas necesarias, sos una persona que razona menos, aprende menos, es de menor talla. Entonces hay que cuidar muchísimo, sobre todo a los chicos. Y esa fue mi intención. Por otra parte, Claudio Blota presentó ideas dentro del ámbito de la salud y también de la gastronomía. Quizás el más trascendente para mí es en el campo, digamos, hospitalario, que es la camilla de emergencia automática, que levanta al paciente sin traumatizarlo, sin aumentar su trauma. Era un sistema muy simple, ingenioso, premiado y demás. Fabricó máquinas que incluso se exportan, se exportan al mundo. Máquinas para cortar discos de empanadas con separador. Esta es básicamente en base a una mecha radial. O sea, algo que gira y tiene algo muy cortante en la punta. Como si fuera un bisturí. Usted lo ha dicho, después de haber experimentado 10.000 filos, me di cuenta que un bisturí vale aproximadamente 3 pesos y dura una barbaridad.